A ver, chicos, el promo code ya se canjeó, madre mía. ¡Ey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux. ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué onda, guapos y guapas de Roblox? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Android y en esta ocasión, como pueden estar leyendo en el título, Nuevos promo codes, Junio 2020 o algo así, chicos. Algo así le voy a poner. Y sí, gente, el día de hoy les traigo este gran video. Sé que les va a gustar mucho. Y para la gente que no sepa, pues en Roblox hay una opción en la cual tú agregas códigos promocionales, los cuales los lanza Roblox. Al agregar este código le das en canjear y se te agregarán ítems exclusivos que no los vas a encontrar en el catálogo y solamente los puedes obtener de esa manera. Estos al ser códigos promocionales regularmente son de películas, son de eventos que hace Roblox en colaboración con otras empresas, por lo cual resultan ser bastante épicos, ya que tienen, por ejemplo, si está de una película, no sé, de Spider-Man, salen ítems de Spider-Man o algo así. O sea, es para que se den una idea. Imaginemos que hace una colaboración con Fast and Furious, pues los promocodes van a salir de Rappi y Furious, o sea, de carros y cosas así. Así que, pues gente, estos son bastante exclusivos. Así que, y la verdad, pues resultan ser bastante épicos, exclusivos y sobre todo, pues los puedes obtener completamente gratis simplemente al agregar un código. Así que, gente, pues el día de hoy se los traigo, espero que les guste mucho. Ya saben, si están viendo este video, ya saben, si están viendo este video, que no se les olvide dejar su like, suscribirse, para que no se pierdan todos los promocodes que también... En esta ocasión te traigo la lista de este mes para que tú los obtengas y los puedas canjear, todos los nuevos, pero cuando lleguen a salir nuevos los estaré subiendo a mi canal y les estaré, pues, trayéndoles un videíto. Así que, si es la primera vez que miren uno de mis videos, suscríbete. Y en este caso, chicos, para canjear los promocodes, solamente se van a ir a la descripción del video, ya que ahí se los dejaré en la descripción y en los comentarios. Ustedes solamente le van a decir un link, va a decir... Ahí va a decir promocodes, aquí ustedes le dan click y los va a mandar a esta página, la cual se llama Gaming Tech, igual ustedes pueden buscarla en Google Gaming Tech Promocodes y ahí les aparecerá. Una vez ya que estemos ahí en ella, como les digo, estará en la descripción y en los comentarios el link para que, pues, ustedes entren. Solamente se van a ir hasta abajo, aquí te explica qué es un promocode, de dónde surgió la idea de Roblox sacar esto. Estará la lista de promocodes activos y los promocodes expirados. Al igual que también te trae un tutorial de cómo canjear un promocode con imágenes y todo. Dice dale a click aquí, te manda esta parte y aquí dice que ingresas un código. Ya solamente te subes para arriba en donde están los códigos activos y copias los nuevos y le das pegar y le das obviamente en canjear. Como pueden ver, el promocode ha sido activado. Y como pueden ver, chicos, el promocode ya se canjeó. Madre mía. Y ya, pues, si tú te vas a tu avatar, vas a ver, a ver, aquí está este promocode. En este caso, chicos, yo canjeé este. Ustedes pueden canjear todos los que están allá. Yo les recomiendo que si ustedes no han ido a esa página, pues, les estén. Yo les recomiendo que si ustedes no han ido a la página, vayan y chequen, ya que esa página, en cuanto salen los promocodes, los meten ahí. Yo siempre que traigo videos, pues, me entero gracias a esa página, ya que la estoy checando todos los días. Como ya saben, Roblox no avisa cuando salen estos promocodes. Así que cuando estás viendo este video, es posible que ya haya uno nuevo. Así que, pues, te recomiendo estar checando la página seguido. Yo saben que yo se los recomiendo mucho. Saben que es patrocinador del canal. Tiene tutoriales bastante buenos. Como pueden ver, te enseña cómo comprar Robux en Roblox. Y trae el tutorial completo con tips. Y yo no sabía, pero hay una opción en Roblox donde te venden los Robux más baratos dentro de Roblox. O sea, está bastante épico. Ya saben que yo tengo un grupo de Roblox, el cual se llama Android Followers. Tiene 718 mil miembros. Y podemos ver de que cuenta con 2 mil Robux. Ya que en este grupo vendo ropa. Todos los Robux que obtengo vendiendo ropa los regalo a mis suscriptores. Así que si tú quieres Robux, solamente lo que tienes que hacer es comentarme acá en el comentario de un video. Poner, no sé, comentario positivo, el signo de más y su nombre de Roblox. Yo simplemente agarraré su nombre de Roblox. Que no se les olvide haber dejado su like y suscrito. Ya que es uno de los pasos. O sea, tienes que dejar tu like y suscribirte. Y aparte el comentario para ganar Robux. En este caso, Raptor hizo esos pasos. Y pues ganó 100 de Robux. Muchas felicidades, Raptor. Miren, ya se pagaron los Robux. Si quieres ganar. Además, otro de los pasos que puedes hacer para ganar Robux. Es ir a la página que te acabo de recomendar. La de los promo codes. Irte hasta abajo. Irte hasta abajo. Y acá, acá mero mero abajo. Está una opción para agregar comentarios. Acá igual puedes agregar el comentario. Pon tu nombre de Roblox. Acá el nombre también, tu nombre de Roblox. Correo electrónico. Y en web, el link de tu perfil de Roblox. Le hacen post, comment. Y automáticamente estarás participando por mil de Robux. Gracias por ver este video. Les recomiendo que esa página la estés, pues, visitando constantemente. Para que así tú te enteres de todas las cosas nuevas que salen. No solamente tiene los promo codes de Roblox. Ya que, como les dije, también cuenta con... No solamente cuenta con los promo codes de Roblox. Tiene la opción, o sea, si tú vas en juegos y en Roblox. Te enseña todas las cosas que has subido sobre Roblox. Tiene los promo codes de los juegos de Roblox. Como los de Vehicle Simulator. Tiene los de Ninja Legend. Códigos que tú agregas en Ninja Legend. Y te dan dinero y cosas así. Así que, pues, allá se las dejo. Al igual que también tutoriales de cómo vender ropa, etcétera, etcétera. Así que, pues, nada, chicos. Súper recomendada. Vayan y chequenla. Y, pues, nada. Nos vemos hasta la próxima. Ya saben que, pues, es patrocinador el canal. Ya saben ustedes que esa página es patrocinador del canal. Igual es una página de gamer. Es muy reconocida. Es una revista. No es una página de web común. Es una revista, chicos, de videojuegos. La verdad está muy padre. Y, pues, nada. Ahí se las dejo. Así que, pues, nada, chicos. Yo me despido. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye.